Debido a la falta de quórum, el Congreso de Michoacán suspendió este miércoles la sesión del Pleno Legislativo, que deberá desahogarse en próxima fecha, previo acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, ya que estaban programados 37 puntos en la orden del día. Tras contabilizar solo 20 de 40 legisladores, la determinación fue tomada por la vicepresidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Ceballos Hernández, quien había tenido que asumir esta posición ante la ausencia del presidente y diputado de Morena, Antonio Madriza Estrada. Cuando declaramos el no quórum, había 20 diputados. Si ellos tenían otra actividad, el mismo coordinador de cada fracción debiera pedirle a su fracción que no se ausente si él lo va a hacer. Es un tema de criterio de cada uno de ellos. No, a mí no me tienen por qué informar en dónde se encuentra el presidente cuando yo subo a la mesa. Sus responsabilidades debe de tener. Y es que, 20 diputados se encontraban ausentes, algunos sin que se conozca el motivo, y otros para acompañar a los representantes del Congreso Nacional Charro, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en instalaciones del Poder Legislativo cuando se desarrollaba la sesión plenaria. El líder parlamentario del PRI, Eduardo Orihuela Estefan, consideró lo ocurrido como una falta de organización del Congreso, que es responsabilidad del presidente de la mesa, Antonio Madriza Estrada, y confió en que no haya sido una estrategia para retrasar la entrada de la denuncia en su contra, por la parcialidad que mostró al responder el informe del gobernador, Silvano Aureoles. Mira, el presidente y algunos otros integrantes de la Junta, estábamos en una reunión con los charros atendiendo a la solicitud de la presentación del Congreso Nacional Charro, que habrá de celebrarse en noviembre en el Estado, y el cual es una actividad muy relevante y de la cual el Congreso quiere ser partícipe en su difusión. Yo lo que creo que necesitamos es mucho mayor coordinación, comunicación, y este tipo de eventos agendarlos en momentos que no interrumpan las sesiones, pues para poder llevar a cabo nuestro trabajo como legisladores y al mismo tiempo también como representantes populares, es decir, es un tema de coordinación de agendas. Entonces yo lo que exhortaría es a que no nos estén poniendo agendas de recibir o de tener otras personas cuando tenemos sesión. ¿Quién agenda este tipo de eventos? La presidencia del Congreso. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva señaló que analizará si procede o no la sanción a quienes se ausentaron de la sesión, entre ellos, él mismo, al explicar que analizarán lo ocurrido para evitar que se repitan los mismos errores. Consideró inadecuado asistir a eventos al mismo tiempo que se desarrolla la plenaria, pero aseguró que él no tomó la decisión. Bueno, la ley dice que va a verificarse el quórum, se verificó y en dos ocasiones, y se decreta una suspensión de la sesión y se reanuda. Vamos a revisar ese punto también con la Junta de Coordinación Política. Bueno, habría que revisar el motivo de la ausencia, porque el motivo de los de la Junta de Coordinación Política es un tema de atención que se da como representantes del un órgano de gobierno en el Congreso. Yo fui invitado como integrante de la Junta de Coordinación Política. De acuerdo al artículo 9º de la Ley Orgánica del Congreso, un diputado será sancionado con el descuento del equivalente a un día de dieta cuando no asiste a una sesión del pleno o sea ausente sin causa justificada. Reportaron para Noticiero Michoacano, Erick Martínez, camarógrafo, Verónica García, reportera.